Me encuentro con Pat Kelly, el dirigente de los Tigres del Licey, a propósito de la buena racha que han tenido los Tigres, ¿cuál entiende él que ha sido la clave para los resultados que se han estado viendo en los últimos partidos? ¿Cuál es la clave para los últimos partidos? Bueno, creo que es una combinación. Obviamente, con la adición de Marco Hernández y Mondesi, nuestra defensa es mucho mejor y eso hace que nuestro pitching sea bueno. Y luego, ofensivamente, estamos empezando a obtener unos grandes hits, tenemos unos grandes innings. De Marco Hernández y de Alberto Mondesi ha mejorado la defensa de los Tigres significativamente con un muy buen momento ofensivo. Vamos a hablar, precisamente, de otros temas que también le interesan a la fanática de Azul, como es la salida de Toni Kroos. ¿Cómo va a administrar tanto a Logan Moore como a Germín Mercedes en los partidos que están por venir? El equipo ya no tiene a Toni Kroos. ¿Cómo vas a administrar a Germín Mercedes y a Logan Moore? Bueno, ahora mismo vamos a platoonarlos. Logan va a jugar contra los right-handers y Mercedes va a jugar contra los lefties. Y vamos a ver qué podemos hacer. Espero que podamos añadir un tercer catcher, pero en este momento están haciendo un buen trabajo. Bueno, dice que los va a combinar. De un lado, estará Germín Mercedes con los zurdos y del otro lado, Logan Moore haciendo una especie de platoon, porque también tienen a Michael de la Cruz ahí. También, en el asunto del picheo, sobre todo en el de relevo, en el caso de Jairo Asensio, si en algún momento no podría lanzar o no estaría disponible, aunque ha estado luciendo bien, ¿quién estaría disponible para ese puesto de cerrador? En el caso de Jairo Asensio no está disponible por una razón, tal vez para algún resto. ¿Cuál picheo crees que será el más cercano? Bueno, Asensio no piche hoy, así que puede cerrar mañana. Dimos a Soriano el día de hoy porque tenía un largo inicio. Hace que tuviera cuatro derrotas. Así que, bueno, todavía estamos en una buena posición con Soriano en el 8º y Asensio en el 9º. Una buena combinación, dice que aunque Asensio no lanzó hoy, pueden atener el Oya para el día de mañana. Y de hecho también la combinación de Rafael Soriano. Así que hay mucho disponible para ocupar ese puesto. Le agradecemos a Pat Kelly y le deseamos suerte a los partidos que están por venir. Buena suerte para que los partidos están viniendo. Bien, gracias. Seguimos con más.